¿Qué pasa si una persona natural actualmente pertenece al régimen ordinario del impuesto de renta y adicionalmente cumple con los topes para responder por el impuesto al patrimonio? ¿Qué sucedería con el impuesto al patrimonio si decide trasladarse al régimen simple en el 2025? Entonces, el impuesto al patrimonio les aplica por igual tanto si la persona natural está en el régimen ordinario como si le da por pasarse al régimen simple. Entonces, el impuesto al patrimonio, la versión más reciente que tenemos que es con la ley 2277-2022, con todos los artículos 35 a 39, la encuentran en los artículos 292-3, 294-3, todos los demás que están viendo ahí en la lámina. Entonces, yo me voy por ejemplo al 292-3, 292-3 del estatuto tributario, estoy buscando acá en el normograma de la DIAN, 292-3, y habla de sujetos, impuestos al patrimonio y sujetos vacíos. Y dice, el nuevo tercero, créase un impuesto denominado impuesto al patrimonio, están sometidos al impuesto, primero, las personas naturales y las asociaciones líquidas contribuyentes del impuesto al renta y complementarios o de regímenes sustitutivos del impuesto al renta. Esta frasecita, sí, o de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta, hace justamente referencia a el régimen simple. Es que hubo una ocasión en que los impuestos al patrimonio del pasado, a pesar de que el régimen simple empezó a existir desde el año 2019 y siguientes, hubo una versión del impuesto al patrimonio, la que se creó con la ley 1943-2018, que estaba dejando por fuera a las personas naturales que se metían al simple. Se solo grababa a las personas naturales que estaban en el régimen ordinario, pero ya con la ley 2010-2019 y las leyes siguientes, se han preocupado por agregarle este tipo de textos a la norma, y si una persona natural se pasa al régimen simple, entonces también le van a hacer liquidar el impuesto al patrimonio. Así que ahí sí no hay escapatoria. Tanto si está en el régimen ordinario como si está en el régimen simple, tiene que prepararse para pagar el impuesto al patrimonio. Bueno, los que vean la respuesta a esta pregunta, sí, pueden mirar, por ejemplo, materiales. Voy a ver si les recomiendo uno aquí que no incluye en la lámina. Sí, vamos a buscarlo acá un momentico. Modelo para liquidar el impuesto al patrimonio. Sí, este puede ser. Y les va a quedar aquí este enlace también, ok, para que lo tengan presente los que aún o los que tengan clientes que sí liquidan el impuesto al patrimonio. Recuerden que ese impuesto al patrimonio creado con la ley de Petro, con la ley de 1277-2022, lo obliga a uno a siempre estar mirando en enero primero de cada año si el patrimonio líquido superó o no las 72.000 VT que menciona la norma, porque puede ser que en los años anteriores no ha superado las 72.000 VT y llega al 2025 y sí le tocaría, si supera el tope, sí le toca liquidar el impuesto al patrimonio. Así que cada año es independiente. Y los que en el año anterior sí tenían 72.000 VT son más de patrimonio líquido, pero llega al 2025 y lo rebajan, ya no tienen que seguir liquidando impuesto al patrimonio. Son nuevas reglas. Cada impuesto al patrimonio ha tenido sus nuevas reglas. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.